hola qué tal mis amigos quiero aprovechar para mandarle un saludito a esos fieles seguidores de este canal criadero don alfredo y el primer saludito va para willy soto bendiciones también va para el señor rant muchas gracias y bendiciones recuerden compartir el vídeo también otro saludo para carlos alberto gonzález daza muy buena suerte en tu vida y en tu camino también un saludo para rafael familia que dios te esté iluminando siempre recuerden compartir el vídeo y suscribirse al canal seguimos enviando saluditos para movimax nuevo suscriptor bendiciones para ti hermano bendiciones seguimos enviando más saluditos smith adriana petancur losano un fuerte abrazo y un cariñoso saludo para usted también seguimos daniel gratereus número uno seguidor de este canal bendiciones para ti hermano que dios te te ilumine siempre recuerden compartir el vídeo